Tú que extiendes los cielos con la diestra de tu poder Tú que habitas de las aguas realizando tu querer Tu carruaje y solas nubes sobre el viento es tu andar Como llamas de fuego tus ministros donarán Tú fundaste la tierra y jamás se moverá Cada monte y cada valle colocaste en su lugar Tú que envías las fuentes que hoy sacan nuestra sed Y a los animales alimentas Con poder bendiste alma mía y jamás Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de magnificencia Recubres con la luz de tu amor Tú que habitas en el trono con excesa majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los pastos obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas de mi vida tu perfecta voluntad Bendice alma mía y jamás se moverá Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Es vestido de gloria y de magnificencia Te cubres con la luz de tu amor 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 Te cubres con la luz de tu amor